Oye, me viene lo que te voy a decir. ¡Él ha dado mucho! ¡Y parió la abuela! ¿Qué parió? Es oriundo del Cibao. ¿Qué parió? Parió uno que lo tiene chiquito. Un atentado. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No, pero... Él es famoso por eso. ¡Pregúntale a Natina Tacha, carajo! No, él es... Y a la fiscal. Miren, muchachos, le voy a decir algo a la jueza. En Jarabacoa y en Baní son provincias tranquilas. Correcto. Provincias relajadas. Sí. Pues a la jaza dice que fue... Estuvo siendo agredido, tuvo un atentado, dos atentados en Jarabacoa y en Baní. ¿Tú te pones nervioso cuando hablan de a la jaza o de los atentados? De los atentados. Ah, ok. Porque fue... ¿Intentaron a slavar con su vida en dos ocasiones? Él denuncia que saliendo de actividades en su natal Jarabacoa y también en Baní, provincia Peravia, le han hecho algunos intentados saliendo de los shows. Atentados. Ah, esta es la fotografía que demuestra... Ay, no. ...lo que el rumor público dice. Que no lo digo yo, mi amor. Pero, pero... Que la oficina es pequeña. No, que se ahogó. Que el mueble es chiquito para la sala tan enorme. Es que tampoco pueden pedir muchas cosas con ese frío de esa agua. Ok, retomemos al tema. Cuando una persona dice que ha sufrido un atentado, lo primero que tiene que hacer es mirar su expediente de enemigos. Entonces, vamos a ver, ¿quién ha sido su enemiga que le ha demandado, que lo ha llevado ante la justicia? La mamá de sus hijos. Miren, yo le voy a dar un... Y el dueño del nombre. El abriga que yo conozco. Ok. ¿Qué otra persona podría intentar? Ah, ¿a quién le ha quitado él el mercado que tenía ganado con tanto esfuerzo? Omega. Ah, otro enemigo potencial. Pero el mercado musical. El mercado, tú sabes del que estoy hablando. Ok, miren, le voy a decir algo. Atención, va atención. Porque aquí pasa algo. Y esto es con los manejadores y con los que reciben el dinero. Hagan algo que yo entendí ya cuando comencé a robar con Don Miguelo. Al recibir tanto dinero, lo más oportuno es, después, cuando se contrata un artista, no reciban el dinero efectivo, sino que se lo depositen. Transferencia. O una transferencia. Porque, generalmente, cuando el artista termina, se va con su manejador, con el dinero que se le pagó. El mazo. Y los persiguen, como pasó con Mirancruz. Claro, claro. En una provincia que la borramos del mapa. Una vez del tiroteo. Entonces, exacto. Los persiguen para quitarles el dinero. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, es recomendable que se transgiera o se deposite. Y ya.